¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es BioShock Remastered Y hoy lo que tendremos que hacer o lo que intentaremos hacer es matar a los dos... Bueno, conseguir el Adam de las dos Little Sisters y terminar de matar a los... Bueno, terminar de matar, no, que todavía no hemos empezado, pero bueno Encontrar y matar a los otros dos personajes que tendremos que matar para hacer una fotografía Y colgarlas en el atrid, o en la estatua que tiene el tío este, el Coen creo que se llama Y ahora no sé para dónde tengo que ir A ver Cobb solía andar por una tienda llamada Discos Rapture, es verdad, Discos Rapture En la parte de arriba de Plaza Posidón Lo carecerá Atrio, túnel congelado Vamos a intentar ir Espera, 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 espera Yo recuerdo Que había por aquí una zona Ahora aquí, ahí, bien, bien, eh Bien pistolita, bien pistolita, a ver Por aquí había una zona Espera, creo que Voy a coger otra vez el ascensor Que había por aquí Coño, por aquí había un ascensor, coño Col, a ver Collection Hostias, ¿dónde estaba el ascensor? ¿Dónde estaba? Por aquí no es No Me estoy liando tela, eh Pero me estoy liando tela Posidón, vale Esto es La parte de arriba de Posidón Hostias Han salto el arma por ahí, a ver Vale Es que vuelvo otra vez a la puta sala Posidón Esta No tengo ni idea De qué hacer aquí, la verdad Porque no me lo marca Posidón Con plaza Vale, vamos a ver El ascensor No sé Por dónde estaba El ascensor Que yo cogí Para bajar En el vídeo anterior Telería Esta parte de aquí No la tengo investigada, ¿no? Esta parte de aquí No la tengo investigada Creo que aquí Voy a dar muchas vueltas Pero muchas vueltas Muchas Porque no tengo Ni puñetera idea Hacia dónde tengo que ir No lo sé Esto es ya para el metro Esta zona de aquí Cerrada Otra vez esto Otra vez vuelta para acá Vaya vuelta más gilipollas Estoy dando Vamos Esto Espera De aquí puedo coger Cositas, ¿no? Que me he dejado ¿Verdad? Aquí creo que había Cositas Mira, a ver Una jeringuilla Aquí nada Y aquí nada A ver Aquí ha saltado algo Nada Bueno, pues Me llevo una jeringuilla Virote trampa Tengo ya Al máximo De virotes trampas Qué raro ¿Dónde cojones Tengo que ir? Ah, espera 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 Hostias Que estoy gilipollas Al túnel congelado Tengo que ir Mirad Que comunica Con esta parte de aquí Y resulta Que esta parte de aquí Yo pensaba Que era otra salida De aquí Vale, vale, vale Vale Ahora tengo que ir Vale, para acá Aquí El Posidón Tengo que ir Y del Posidón Ya tendría que pasar A la otra parte Vale Es que me he liado yo Me he liado Vale Ahí va Ahora Claro Esta zona Es nueva Esta zona Es nueva Y yo pensaba Que no Que ya la había visto Por eso me fui Para atrás Aquí Ahí Voy a intentar Gastar la menor El mayor Número de balas Posible Porque aquí Ahí va Ahí va ¿Qué coño No paran de venir O qué? Habla con tu puta madre A quien le importe Tu conversación Conmigo no hable A ver Tengo que comprar Vale Voy a coger El perdigón este Vale Me los he cargado Aquí hay Cositas Muchas Muchas Cositas Aquí tiene que haber Un boss No puedo coger Más órganos De placer Aquí ha suena Una niña Aquí arriba Está aquí arriba ¿Por qué coño Me están siguiendo Todo el puto rato El foco Me cago en su puta madre Joder Joder Que suena más creepy Vale Eso tengo que conquistar Tengo que conquistar ¿Qué? Vale Vale Ya te he visto Ya te he visto Ya te he visto Para acá Lo que voy para aquí Otra vez bajamos Por aquí Eh ven Oh que bien Que bien Que bien Y ahora si mía Estoy ahora mismo Que la cabeza Me va a hacer Puff Y me voy a quedar Mongólico perdido Pero Mongólico Vamos Son tantas cosas Las que hay en este mapa Enemigos Luces Loot Que si ahora No puedo coger Más corazones Splicer De esto Hostias Vamos a ir Paso a paso Porque me estoy Amargando ya A ver esto Que es Una gramola Sin más Bien Más dinerito Interruptor Usar Mierda Me he bebido Un merlot Aquí Medio Ah no Alcohol y agua destilada Vale No me he bebido nada Vale Bien Y hay esto Vale Vamos a hacer Una cosita Antes Vale Ahí está Está con la niña O no está con la niña Está solo ¿No? O tiene a la niña detrás Y no la veo No veo No veo a la niña ¿Eh? Vale No No la veo Así que me voy Voy a bajar Voy a bajar Para ver lo que hay Bien Esto es de mejoras Esto es de mejoras Terminar de mejoras Toma ya Aumento de daño De la Probabilidad De rotura Hostias Esto es muy bueno Esto es muy bueno Porque Esto lo que hace Es que cuando yo lanzo Un pivote Con un virote Al hacer impacto Evita que se rompa Así puedo Volver a Recuperarlo Esto no está Ah, no, tu puta madre Tu puta madre Tu puta madre Que susto más da cabrona Sabía que no Que tú no estabas ahí Puta perra Saca puta Ahora ya mierda Ocho, tu puta madre Que susto más dao Tu puta madre Que susto más dao Sabía que no estaba ahí Es que lo sabía Que no estaba ahí Y Y claro Estaba pensando Esto no estaba aquí Esto no estaba aquí Me cago en su puta madre Que susto más da Cabrona de mierda Me cago en su puta madre Que susto más da La puta mierda De la estatua esta Tu muerto Vamos Hay una caja fuerte aquí Vamos a intentar Pírate de la automática Venga Paso de De que me quite vida Uy, mira He cogido otra He cogido otra, eh Y aquí se me queda Un botiquín Perfecto Ya no tengo ¿Qué hay esto? Ah, vale Aquí hay enemigos Por aquí hay enemigos Abajo, mosquita Vale Necesito encontrar Una máquina De U-Invent ¿Vale? U-Invent Que Ah, mira Aquí hay una aquí al lado Está aquí abajo ¿No? Hostias Esto da bastante Canguel, eh Ey Ahí hay algo Allí se va al final Algo Que brilla Me cago en su puta Me va a estar Puta Esto es asquerosa Joder es que aparecen De la nada, eh Mina de proximidad Nutrición extra A ver No sé qué coger ahora Pero De momento Bien Dos pirateadoras Ya tengo dos pirateadoras Aquí hay proximidad Vale Entonces lo que haré será Granadas de proximidad Para matar Al cabronazo ese Al grande Y después Ir a investigar Bueno A craftear cosas ¿Vale? Vale Toma por culo A ver ¿Me has dejado algo de loot? Ey Ahí está la nana Ahí está la nana Espérate ¿Está ahí arriba o qué? Vale Está ahí arriba Está ahí arriba Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Chac Qué gilipollas Vale Voy a tener que dispararle De aquí atrás Toma Corre 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 Morre gagnera Ocía Vale 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 Perfetto Perfetto Notan Perfetto Notan Perfetto Poder Máquina, a ver Vamos a A ver, aquí tiene que haber alguna Windbank cerca Hostia, cerca a los cojones Cerca a los cojones Estoy a tomar por culo de todo Bueno, pues nada Ya he matado a otro Ahora tengo que recolectar a la niña La niña tiene que estar Por aquí atrás Aquí, niña Venga, a tomar por culo He leído Que Hay tres finales Y yo Voy a optar Bueno, ya no me queda otra Ya no me queda otra Yo voy a A conseguir el final malo Porque el final malo Consiste en Cosechar todas las Little Sisters Cosa Que yo estoy haciendo Cosecharlas a todas Puta madre Coño Puta madre Ya las mierdas estas Han reventado Bueno, a menos me dan munición Algo Necesito Epsgarden XXX Uy ¿Esto que es un videoclub porno o qué? Vale, fantasma por aquí Un 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 cine X Espero que no me vanen Por decir La otra palabra Porque si no estamos jodios Vamos Yo espero que no Tirateamos esto Esto para acá Vale Esto para acá Cogemos otra por aquí Y ahora subimos por acá Ay tu puta madre Casino 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 Joder la de vuelta Que tengo que dar aquí ahora Mira Alucinante Alucinante Voy a tener que dar la vuelta Vamos Joder la vuelta Que tengo que dar Joder Ahora está para acá Ahora está para abajo Ahora esto para allá Joder la vuelta Que tengo que dar Vamos Me curo por 10 dólares No No De momento no Lo voy a mantener así Estoy viendo yo Cositas que brillan Dólares De las strippers Hay veces que se ve como Neblina Eh Un yuginbet Muy bien Esto es lo que yo quería A ver Pirateamos Hostias 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 Que putada Era por Qué putada Qué putada Me cago en su puta madre Tío Es que no me dejan hacer nada Coño Es que las putas trampas Me tienen amarga Y todo de la vida No voy a usar esto A ver Venga Esto para acá Esto para acá Para acá Esto para acá Tira para arriba Ahí va Joder Podemos Craftear Bastantes Cositas Pirote Trampa No Porque ya tenemos El máximo Peridón Explosivo Pirateadora Y ya está Bien, bien Hemos crafteado Bastantes cositas Intercambiar Mejoras genéticas A ver Esto es Vamos a quitar esto Y vamos a poner A ver Esto es Escurridizo Escurridizo Sí Así Tardarán más En detectarme Las mierdas De De las trampas Por aquí No sé Donde Cojones Está el otro Tío Vamos a meternos Por aquí A ver Aquí había Cojones Cojones Aquí hay muchas cosas Aquí hay muchas cosas Y la caja fuerte Yo esperemos que esta caja fuerte No sea tan jodida Como las demás O sí Venga ¿Por qué no? ¿Por qué no? Venga ¿Por qué no? Venga Vale Bien 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 Munición Y dinerito A ver Aquí abajo hay algo Ginebra de calidad Pipa Ey Que estaba embarazada Esa siniestra Doctora Terenbaum Me prometió que no sería un embarazo real Me extraería en el óvulo Una vez que el señor Ryan y yo hubiéramos Necesitaba tanto el dinero Pero Sé que el señor Ryan lo descubrirá Sabrá que no estaba teniendo cuidado Sabrá que vendí él El señor Ryan se va a enfadar tanto conmigo ¿Por qué me da que aquí hay algo? ¿O no? Es que está enfocando aquí la luz Y es como si hubiera ahí algo Pero bueno Aquí un borracho ¿Qué coño es este? Vale, vale He matado a otro He matado a otro He matado a otro Vale, vale Vale, vale Ya tengo otro más Progreso de investigación Ah, que es este Que tengo que fotografiar Vale Vale, bien Otra enana ahí Termodirigida Vale, vale 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 Bueno, perdón Vale Yo puedo dar ¿ Hostia, qué suerte Hostia, qué suerte, me cago en todo Hostia, qué suerte Ha ido hacia Unas bombonas de oxígeno O de gasolina Lo que sea, congeladas Y al dispararle Con el cartucho explosivo Justo Le he reventado Niña Ven con el tate Venga, toma ya Toma ya Casi me mata el hijo de Su puñetera madre Y mirad todo el Adam Que tengo, 320 Y 365 Dólares Joder Joder, qué bien Qué bien lo he hecho esta vez Qué bien lo he hecho esta vez Esta vez sí lo he hecho bien Ven para acá, anda, ven Qué bombazo Qué bombazo en la cara A ver Qué me queda por aquí Hostia, me queda mucho por investigar A ver A ver A ver, esta de aquí Hostia Espérate, espérate Espérate, espérate Porque ahí hay Vale, vale Vale, que no quiero quemarme Es que no quiero quemarme al pasar Por eso lo he Lo he congelado Esto supuestamente A ver Con un calambrazo ¿Puedo? Nada No voy a apostar dinero De aquí A ver, por aquí tiene que haber más cositas Digo yo, ¿no? Whisky Hotca Caja fuerte Vamos a ver si no me la jode Qué va, qué va Me cago en su puta madre A ver En por culo, venga En por culo Porque ya es que Vale Virote trampa El virote trampa Lo voy a empezar a gastar Ya porque Me lo voy a dejar Todos atrás A ver esto Esto me recupera Un pelín de vida Pero me baja Eve Así que no pasa nada El ejército Fontaine Esa de seguridad Muy bien Muy bien Vale, ballestita Virote trampa Es que Si hubiera alguna manera De reventar las máquinas Tragaperras Para que me den dinero Aquí tiene que haber Alguna manera, ¿eh? Tiene que haber Alguna manera Nada De momento no A ver Ah, vale Que aquí hay una puerta Ahí he visto Yo algo ¿Qué coño he visto Yo por aquí He visto una sombra Aquí, ¿eh? He visto una sombra Aquí Baja, cabrón Puta, baja Que te reviento Tu puta madre Esto se puede pasar Por aquí, ¿no? Un pasadero secreto A ver ¡Hostia, qué más! ¡Mierda! Le he dado La he metido hasta el fondo ¿Por aquí se puede pasar? No Lo he perdido Le he pegado un viaje Y lo mando a tomar por culo No sé para qué lado se ha ido No lo sé para qué lado se ha ido ¿Qué tengo que hacer ahora? Bueno, vamos a ir para atrás Y ya después investigamos esto Con más calma Era por aquí, ¿no? Atrium Vale, si era por aquí Y ahora tenemos que ir en busca Del último que nos falta Está en una tienda Que se llama Discos Rapture La plaza de Poseidón Plaza de Poseidón ¿Cuál es la plaza de Poseidón? Ah, mundo Espérate, espérate Espérate, espérate Posidón es esto Encima De la plaza de Poseidón Tiene que estar aquí arriba La tienda esta Es que tiene que estar aquí arriba Fijol Poseidón Posidón Tengo ni puta idea ¿Dónde está? La mierda esta Poseidón Plaza Ahí, las mejoras Comprar mejoras Bien Dos baldosas De sobrecarga Menos Mira, pues Es que están baratitas Puedo comprarme varias Hostias, pues Este está bastante bien Experto Pirata 2 Hostias Aquí Son caritas Ah, mira Ranura de Plásmido Vale 160 No No, 240 240 340 No, no me llega Voy a cogerme Uno Aquí colocamos A ver Ranura de tónico físico Lo compramos también Ya lo tengo el máximo Muy bien Y ranura de tónico de ingeniería Bien Perfecto Ahora Una nube de insectos Más peligrosa Pero si yo no tengo nube de insectos Ahora mismo Voy a coger Experto Pirata 2 A ver Vale Ya me he quedado con 30 A ver ¿Puedo comprar otra? Pirata concentrado Vale Perfecto Y Vamos a piratear esto Vale Aquí tengo ya Una puta mierda de esta Esto para acá Ahora tengo que girar para allá Vale Ahora tengo que girar para allá Tengo que subir Otra más para arriba Otra para arriba Otra para allá Y ahora para allá Bien Y ahora sí que nos curamos Bien ¿Y dónde está Disco Rapture? A ver Poseidón Vale Tipos y dom A ver Intercambiar mejoras genéticas La dificultad de torretas Bots y cámaras Vale Vale Esto lo voy a cambiar Por Esto Voy a cambiar por esto Bien Seguimos Si esto es Poseidón Plaza Supuestamente Tiene que estar aquí arriba Tiene que estar aquí arriba Supuestamente tiene que estar aquí arriba Lo del disco Mira Poseidón Plaza Vale Y me quedaría Por aquí tiene que haber alguna tienda Vale La parte de arriba Ha dicho ¿No? Para un Fortuno Que venada ¿Dónde coño está la tienda? No te veas Que te reviento con tu puta madre Ay Me va a salir el futuro Ay Tu puta madre Baja cabrona Baja Baja Venga En el culo Venga En el culo Toma La ha visto correr para allá La ha visto correr para allá A la perra Toma Calambrazo en todos En todos los piños Es que los mato desde abajo Vamos Es que es una pasada Esto es una pasada Lo bueno que tengo Es que No me quitan apenas vida Porque la estoy recuperando Rapture Records Es aquí Es aquí Rapture Records Aquí es ¿No? Disco Me cago en la hoja ¿Por qué no lo ponen en letrero? Claro Records De grabación De estudio Vale Aquí Va a estar complicado Porque Voy a bajar No voy a poder subir Y el enemigo está por aquí ¿Vale? Es aquí donde tengo que matarlo O aquí En alguna de las dos zonas Esta Pero aquí tiene que haber Mira Ahí Ahí he visto Ya va a cobrillar Voy a coger El virote Trampa Bomba Joder Gracias Que he visto Miles de películas Ha bajado alguien He escuchado a alguien Correr Y caer Al piso ¿Qué pasa coño? ¿Qué pasa aquí? Está cayendo alguien Por aquí Vale Vale Muy bien ¡Ey! ¡Tu puta madre! ¡Ah! Yo me he quedado atrapado Vale Yo me voy a rodear De esto Para que no puedan pasar Por aquí Vale No hay más nada ¿No? Vale He cogido el dinerito ¡Ah! Vale Mira 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 Aquí está La salida Vale ¿Puedo hacer otra fotografía A un explícer De esto? El sujeto Vale Penalización ¡Oh! ¡Hostias! Los corazones De los explícer Se pueden utilizar Como botiquines Y todo Completando el logro este Pero aquí se ve mucha luz ¿Eh? ¡Hostias! ¡Qué guapo! Pues me viene perfecto ¿Eh? Vamos a recargar Botiquines Estoy al máximo Pues de aquí Nada Ah, vale Vale, vale Bien Vale Se ha llevado Un escopetazo De momento ¿Vale? Lo que quiero es Hostias Que lo he reventado De una Hostias El cable trampa Este es la hostia El cable trampa Es... Bueno El... El virote trampa Es la hostia Bien Bien, ya lo tengo Bien, ya lo tengo Bien, bien, bien Bien Bien, bien Bien, bien Aquí que había que registrar Muy bien, muy bien Muy bien Joder Como lincha El virote trampa Es que disparas A ver La... La cosa que funciona así Tú disparas al enemigo El virote se le clava Y de atrás del virote Aparece un cable Que cuando Hace contacto Con la pared O con cualquier tipo de pared ¿Vale? Entonces Pega el calambrazo Hace daño Por... Por contund... Bueno, contundente no Daño por el golpe Del virote Y aparte la electricidad Que los revienta Es que los revienta Ahora... Venga Ahora ya tengo que ir para atrás Pero antes Voy a echar un vistacito Algo... Algo suena por aquí Muy cerca, eh Muy cerca Antes De ir Bueno De momento Lo que voy a hacer es Colocar las dos fotos ¿Qué ha sonado? Voy a colocar Las dos fotos En el atrid Y después de colocar Las dos fotos esas Voy a... A ir A la parte Anterior A donde hemos matado A estos últimos enemigos Para ver Si puedo Para ver si puedo Coger más ítems ¿Vale? Bien Colocamos Tres de cuatro Tres de cuatro Vale Se ha tenido que abrir Uno de estos, ¿no? Esto ha cambiado de luz Esto ha cambiado de luz ¿Qué coño ha sonado? ¿Qué coño ha sonado? ¿Qué coño ha sonado? Eliminado Vale, no voy a gastar Va por culo Vale, eliminado Vale A mele A mele A mele Me los cargo a todos Recupero vida No me hacen nada Y encima Cada vez que me golpean Les doy un calabrazo Ya está, ¿no? Ya los he matado a todos Ah, no Ya Vale Estoy cogiendo Bastante munición De uno en uno Pero ¿Habéis esto qué? ¿Eh? ¡Coño! Deja de moverte Va por culo Joder, aquí voy a coger cositas, ¿eh? ¡Baja, puto! Ey, otra vez los toros Ah, mira Ha desaparecido el botiquín ¿O no? ¿Ha desaparecido el botiquín o qué? Vale, muy bien Ahora sí se va para abajo Y ahora la última Venga, la última La última fotito La última fotito Voy a coger botiquín Voy a recuperar aquí otro botiquín Ahí va No me dejó No me dejado nada, ¿no? Bien Última fotito ¿Esto qué es? ¿Re disparo? ¿Re disparo? Quita la máscara Está como una puta cabra Es como el Joker Eso me lo abrirás, ¿no? Ay, ay Ábreme eso Espera, un segundo Un segundo Porque Volumen de la música Voy a bajarlo Ahí va El 7 A ver Si se escucha mejor así Es que no Es que no No, 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 no A ver El sonido Volumen de voz En off A ver De juego Opciones de juego Y Vale, por lo menos Para que se Que se pueda leer algo Digo yo Vale, este tiene que tener La llave de esto Este tiene que tener La llave de esto A ver Lo mato Voy a guardar Voy a guardar Voy a guardar la partida Porque no me firme un pelo Voy a matarlo Porque creo que tiene la llave Hostias 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 Este revienta ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hostias Este parece que es inmortal Vale 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 Voy a intentar Dispararle Con la ballesta Vale 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 ¡Toma! 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 Si es que soy un puto máquina Soy un puto máquina ¡Toma! Sabía que tenía la llave, lo sabía Es que lo sabía que tenía la puta llave de mierda ¡Mira! 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 ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá? ¡Vale! ¡Bien! 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 ¡Dinerito! Vale, tres órganos Splicer Araña ¿Pero cómo coño puedo yo usar? Límite alcanzado de botiquín ¡Ah! Vale, vale, espera, espera O sea, he fallado, ¿no? No, no, no me disparéis a mí No me disparéis a mí No me disparéis a mí Vale, bien, se ha acabado la alarma Y por aquí había algo Vale, límite de botiquín, vale Entonces Esto Si yo uso esto ¡Ah! Bien, bien, bien Ahora lo entiendo No es que me cure recogiéndolos Es que Eh... Son como botiquín O sea, son botiquines En realidad Bueno, pues ya lo tengo todo, ¿eh? Bueno, tengo que investigar Algunas cositas de aquí Pues Aquí se va a quedar El vídeo por hoy Ya cerca de una horita Está bastante bien Vamos a guardar ¡Ah! Como me gusta este juego Como me gusta este juego Es una pasada Me encanta, me encanta Pues nada Vamos a dejarlo por aquí Próximo vídeo Próximo vídeo Eh... Iremos a la zona nueva A la siguiente zona Tengo ya Mucho Muchos poderes Pero Lo que tenemos que hacer Es... A ver, aquí lo Aquí lo marca, ¿vale? A ver, municiones Tengo 22 8 10 Voy a usar mucho esta, ¿vale? Voy a usar mucho esta El lanzallamas Porque quiero Quiero aprovisionarme bien Tengo muy poca munición De las armas Normales Tengo muy poca munición Pues nada Voy a ir Dando una vueltecita Eh... Fuera de cámaras Por este mapa Para recoger Todas las cosas Que pueda Y como Resulta Resulta De que De que los Los corazones De los Splicer Son Botiquines Entonces Lo que puedo hacer Es Eh... Bueno, espérate un segundo Antes que nada Voy a ir a una máquina De aquí A comprar Todo lo que pueda De munición, ¿eh? Había por aquí Una, ¿no? Antes de dejar el vídeo Aquí, a ver Comprar objetos ¿Vale? Pirote incendiario Nada, mira ¿Vale? Bien Bien Lo he decidido Gastar todo Porque Porque Como veis aquí Ahí Bueno, yo tenía Si le dais Un segundito Dos segunditos Atrás al vídeo Veréis que tenía 500, ¿vale? 500 de De 500 dólares No sé por dónde He leído yo Que 500 es el máximo No sé por qué Marca aquí Cuatro cifras Pero Yo creo que 500 es el máximo De hecho 500 Era la cifra Exacta Que a mí Eh... Que hace unos Segundos tenía Entonces Prefiero comprar Munición Y así No voy Desperdiciando Dólares Porque lo mismo Los dólares Desaparecen ¿Vale? Así que eso No tengo yo que ver Pues nada Ahora sí que sí Vamos a dejar el vídeo Por aquí Próximo vídeo Estaremos más chetados Porque estaré dando Una vuelta por el mapa Para conseguir más munición Y Iremos al siguiente mapa Así que nada Nos vemos en el siguiente Gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!